El libro Nuestra Nueva Medellín, ante los ojos del mundo, da miradas desde fuera a hechos que testimonian los cambios sociales, económicos, urbanísticos y culturales de una ciudad en metamorfosis. Debemos ser cuidadosos en el sentido de que eso no nos puede llevar a ni a ocultar ni a desconocer nuestras dificultades y nuestros retos, pero sí nos debe hacer sentir orgullosos del camino que hemos recorrido y sobre todo que ese orgullo lo transmitamos en fuerza para continuar enfrentando los retos que tenemos. En los textos publicados en medios internacionales entre 2012 y 2015 son protagonistas personas e instituciones, pero ante todo lo es el coraje de los ciudadanos que siguen transformando el terror de la violencia en una ciudad para la vida y que hoy es modelo mundial de resiliencia e innovación social. Este libro que se ha lanzado hoy, otro título que podría tener es el de elecciones que Medellín le da al mundo. Nuestra Nueva Medellín, ante los ojos del mundo, incluye 55 piezas periodísticas y una introducción escrita por el premio Nobel Joseph Stiglitz tras su visita a Medellín en 2014.